Un cordial saludo desde el Teatro Municipal de Jardín, soy Germán Arenas, director de la Corporación Escuela de Música de Jardín y estamos felices de tener nuevamente en nuestro municipio a Antioquia y de la Música. El día de hoy estaremos con agrupaciones musicales, bandas, coros, estudiantinas, orquestas de cuerda de diferentes municipios de la subregión del suroeste, entre ellos Amagá, Urrao, Titiribí, Fredonia, Pueblo Rico, Santa Bárbara, Concordia y Betulia. Estamos invitando a todos a que nos acompañen, a que apoyen este trabajo formativo, todo este trabajo también de proyección que hay en los municipios y en nuestro municipio como anfitrión vamos a tener la presentación de cuatro agrupaciones. Así es que estamos nuevamente agradecidos con la Gobernación de Antioquia, con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia por traernos nuevamente este evento que no lo teníamos desde el 2015. Entonces queremos invitar a toda la gente para que nos acompañen y disfruten también de música y arte en nuestro municipio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.